Bienvenidos a un nuevo video de estudio de la inteligencia artificial, mi nombre es Gustavo y hoy lo que vamos a ver son algunas novedades relacionadas con todo lo que es la inteligencia artificial en diferentes ramas y en diferentes empresas. Así que, la primera que les vengo a mostrar es Adobe. Si bien Adobe ya había incursionado en la inteligencia artificial con Firefly, lo que van a ver ahora es que hace no muchos días, creo que dos o tres días, presentó la posibilidad de trabajar con inteligencia artificial dentro de lo que sería Photoshop. Le llaman Genetive Field. Ahora vamos a ver de qué se trata, yo voy a poner el video de Adobe. Una cosa importante es que es una versión beta que tiene Adobe, pero ya se puede probar. Voy a dejar un link en la descripción para que si alguno lo quiere descargar y probarlo no hay ningún tipo de problema. Te da una opción free de siete días y después si querés deberías pagar la licencia. Así que bueno, vamos a ver un poco de qué se trata, yo voy a poner play en el video y lo voy a agrandar. Lo que vamos a ver acá es que en el ejemplo lo que hace es marcar todos los lugares que están manchados entra al Genetive Field y le dice que lo limpie y allí directamente se borraron las marcas. Después elige otro sector del camino y lo que le va a decir a través de un prompt es que quiere generar las líneas amarillas de la ruta. Después tienen lo que ya tenemos en varias plataformas, tanto la parte de limpiar una imagen con algún elemento, como agregar un elemento a la imagen. Ya están casi todas las plataformas, eso es verdad, de hecho Leonardo, Playground lo tienen en la parte de Canvas. Pero me parece interesante que en este caso hay dos cosas a recalcar. Una es que lo van a tener en Photoshop primero y otra es que van a tener una línea de tiempo como tiene Photoshop. Y esto lo que está haciendo es agregar layers, entonces si uno se arrepiente de algo puede volver para atrás eliminando la última acción que hicimos. Entonces la última o cualquier acción que hayan hecho y que hayas quedado en el History. Entonces me parece que eso está bueno. Entonces en este caso lo que van a hacer es agrandar todo lo que es el espectro de la imagen. Van a ver que ahí entra de vuelta al Genetive Field y ahí agranda. Entonces lo completa. Después tienen esto que es para seleccionar el objeto principal y en este caso lo que va a hacer es eliminar el fondo y cambiarlo por otro. Entonces fíjense que ahí tenemos el venado y le dice que esté en un fondo distinto, en una calle nocturna. Y después va a agregar ahí, por ejemplo, a través del prompt, un cárter rojo con una flecha. Entonces, nada, me parece que está bueno. De vuelta, son cosas que ya las conocemos. Acá en este caso se agranda el Canva y le va a pedir que ponga un lago congelado que lo refleje. ¿Bien? Ah, y una cosa importante también es que da siempre tres opciones hechas por Inteligencia Artificial para que uno elija cuál es la que más le gusta. Ahí lo que está haciendo es cambiar y poner las aburridas boreales dentro de las montañas. Nada, está bastante bueno. Así que esto es lo primero que les quería mostrar de la parte de Adobe. Así, bastante interesante. Lo segundo que les quería mostrar, que si bien ya estaba en la demo, esto no se puede todavía probar, es lo que generó NVIDIA. NVIDIA está generando unas cosas con Inteligencia Artificial increíbles. Creo que va a ser líder en algún momento de todo lo que es la Inteligencia Artificial. Y esto, por más que parezca tal vez medio tonto, porque lo que va a hacer es manipular el pelo de una imagen en 3D. Fíjense la calidad con la que trabaja, yo lo voy a agrandar de vuelta. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la imagen en 3D y fíjense que con lo que sería la herramienta de la pinzita, agarra el pelo y fíjense qué bien hecho que está. Es una imagen, o sea, estamos hablando que es una imagen en 3D y lo toma como una especie de video en donde está pasando algo, pero en este caso lo está haciendo directamente la herramienta con la Inteligencia Artificial. No solamente sirve para agarrar el pelo, sino que ahora va a cambiar y va a usar la tijera para poder cortarlo. Entonces ahí ya cortó, vuelve a agarrar la pinzita, va a agarrar el otro costado del pelo, agranda el brush, como para poder agarrar más cantidad de pelo y fíjense lo que es la calidad de la imagen. En este caso vuelve a agarrar la tijera y vuelve a cortar el pelo. Nada, me parece que es algo increíble, si bien por ahí está más orientado a los peluqueros en este caso en particular, piensen más allá de eso porque piensen en la tecnología que está usando. Acá está moviendo la figura 3D, subiendo la parte del pelo de arriba y la va a volver a cortar. Ahora en un ratito va a usar la tijera y la va a volver a cortar, cosa que es espectacular. Así que nada, me parece que es algo totalmente innovador. Si logran esta calidad en particular con las imágenes 3D va a ser algo espectacular lo que van a hacer. Esto recuerden que está en demo y todavía no se pueden probar. Bueno, ahí está haciendo un corte medio polémico, pero está bueno. Así que nada, esto también bastante interesante. Si lo quieren ver yo todos los enlaces de los videos los voy a dejar después en la descripción. Otra de las cosas que también está trabajando Nvidia es lo que por ahí ya vimos algo parecido en Leonardo. Vieron que en Leonardo uno puede poner una imagen 3D, que hay un video en que yo lo muestro, y se puede cambiar la textura de esa imagen. Bueno, algo parecido lo tenemos acá con Nvidia, pero fíjense que lo que va a ser más que nada, voy a adelantar un poco el video, lo que va a ser más que nada hincapié es en la calidad. Fíjense que acá tenemos como una especie de pava y se le pone automáticamente la textura. Ven, ahí empieza a cambiarlo. Fíjense el detalle, el brillo, etcétera, que mantiene. Me parece que está bastante interesante. Así que son dos cosas que cuando salgan me parece que las vamos a estar esperando con mucha ansiedad, porque es genial lo que está desarrollando Nvidia. De hecho, vamos a adelantar un poco que hay otra parte interesante. Acá tenemos otro material, como ahí, no sé, una especie de cajita, y ahí le pone el material antiguo. Así que bueno, Nvidia la verdad que está haciendo unos trabajos espectaculares relacionados con todo lo que es la inteligencia artificial, por lo menos a mí me encanta lo que trabaja. Y la última de las cosas que les voy a mostrar es este proyecto que se llama Drag Your Gun, que realmente si funciona como lo muestran es algo espectacular. Fíjense que yo voy a ir bajando un poco a ver algunos videos. Vamos a entrar, por ejemplo, en el video este del tigre. Yo voy a poner play y lo voy a agrandar. ¿Y qué es lo que hace? Fíjense que marcando un punto desde hasta, después podemos hacer que se mueva, que se desplace. Piensen que son imágenes esto, ¿no? Entonces yo la imagen de un tigre mirando para el costado lo puedo transformar para que se quede mirando para el otro lado, casi sentado, etc. Es espectacular. Acá van a ver otros ejemplos dentro de la misma página. Tenemos gatos, perros, bueno, todos los animales que uno se les ocurra. Pero este también me pareció interesantísimo. Si yo vengo acá y me fijo, acá le marcas la boca y le decís como que suba para que sonría y te cambia la imagen y te genera a través de la inteligencia artificial la sonrisa de esa imagen en particular. Cosa que me parece una locura, básicamente. Ahí la está como dejando un poquito más delgada en los costados. Está cambiando totalmente la imagen original a gusto. Ahí a ver qué hace. Yo no me acuerdo con la nariz. Ah, está moviendo la imagen con un poquito para el costado, para que se vea media de costado ella. Nada, espectacular. Realmente, si este proyecto avanza es buenísimo. Acá tenemos otro parecido, pero con ropa. Fíjense que acá le dice, bájame el vestido de acá hasta acá. Y ahí empieza a bajar el vestido y lo empieza a transformar. También espectacular. Y después hay toda una serie de videos como para ver y ver ejemplos y todo. Acá vamos a hacer el último. La verdad que, sí, realmente, vuelvo a decir, esto funciona así como lo muestran. Es una cosa revolucionaria en lo que es imágenes, me parece, con inteligencia artificial. Así que, espectacular. Ojalá que avance y pronto podamos probar estas cosas que me parecen increíbles. Así que, bueno, nada. Es un video relativamente cortito. Yo quería mostrar algunas novedades como para que sepan en qué anda el mundo de la inteligencia artificial. Y como siempre, les agradezco que estén ahí de corazón. Si pueden y si no están suscritos, suscríbanse. Que para ustedes no es nada y para mí es importantísimo. Si les gustó el video, pongan me gusta. Que también eso hace que el canal pueda crecer de a poco. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.